Música 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 ¿Más a la iglesia? Me porté bien El Edga yo lo invité pero me dijo que no quería venir Tengo que ir a confesarme No sé y lo que pasa es que el Edga está cambiado Está cambiado, es una persona diferente Desde que se alejó un poco de nosotros, cambió Si, como que las malas juntas Lo tienen mal Cuenta súper mal, trata mal a sus mayores Una persona súper desubica Yo no sé que le Que le pasó a Edga, si era súper buena persona Quedamos temprano, hay que confesarse Yo le dije a Edga Yo le invité, te lo prometo también Le invité y me dijo Andate cristiano y la conche de tu madre A mi también me ha hecho esa hueá Perdón, esa cosa Por favor estamos en la casa de Jesucristo Perdón, me dijo, oye ¿Y ustedes vienen a ver a Jesús en calzoncillos? Eh, no, porque están mis vestimentas Así me he visto yo, no, no Me han aceptado en esta iglesia así Sí, a mi también, a mi también Jesucristo ha sabido aceptarme En su gloria En su sapiencia, tal y como soy yo ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque Jesucristo no ve ropas, ve corazones Ah, sí, exacto En todo caso yo vengo mira con buzo, con polera, pero vengo con zapato de gala Siguiente, Jesús se da cuenta Lo supiera, todas las miras Y a todos los hombres que te hayan comido, ¿cachai? No, pero nosotros venimos a expiar nuestros pecados, ¿cachai? Lo malo es que llegaba un poco antes Nos han abierto la iglesia todavía, pero nos vamos a quedar aquí rezando el rosario, ¿ya? Tomémonos de la mano Dale, dame la mano Dios te salve, María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿Qué pasa? Oh! ¿Qué pasa por los giles? Edgar ¿Has venido a la cita con Dios? ¿Qué me importa a mí, Dios, weón? Venga pa' acá, weón Miren el pedazo de Tokomoyo Quiero que me impone la rapidez No, pues, a la commande ¡Pah! ¡Pah! ¡Oh, machete! ¡Pah! ¿Qué pasa? ¡Hermano! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡La puleta! ¡Qué hueá! ¡Se cierra todas las puletas! ¡Abre el anudo! ¡Oh! ¡Pah! ¡Qué de calidad! ¡Pah! ¡Pah! ¡Pero va a empezar la misa, hermano Edgar! ¡Hermano Edgar! ¡Va a empezar la misa! ¡No me importa! ¿Qué pasa? ¡Se le rompió el capó! ¡Se le rompió el capó! ¡Hoy estaba acá en el auto! ¡Me voy a gozar hasta mi auto, hermanito! ¡Préndete la radio alguna hueá! ¡Ay, calmado, calmado! ¡Me voy a buscar la hueá! ¡Pero hueá se está entartalando! ¡Está entartalando todo esto! ¡Pero o sea, donde lo gusta hacer hueón al perso! ¡Aaah! ¡Eso es bien, hermanito! ¡Cualquier calidad! ¡Cualquier palante! ¡Ponte una n***! ¡Ponte una n***! ¡Aaah! ¡Te lo le digas, hueón! ¡Venga, no! ¡Chucha, ¿cuál es? ¡Aaah! ¡Oye, pero Eddy Flint! ¿Está seguro que no quiere entrar a misa con nosotros? ¡No, yo no quiero entrar a misa! ¡Vamos a hueyar, hueón! ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a pegar unas fumaditas locas! ¡Está super lindo el auto! ¡Está divino! ¡Tú creíste! ¡Pero mira! ¡Yo voy! ¡Si tú me prometes! ¡Que vamos a llegar a tiempo para la misa a las 10! ¡Ya vamos! ¡No vamos, hermano! ¡Tú haces, pum! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Hay una cocina ahí! ¡En la radio! ¡Terrible! ¡Bueno! ¡Mira la pantalla! ¡En el auto, vi! ¡Cualquier calidad, hermanito! ¡Oye! ¿Y eso es la muerte? ¡Que hueá! ¡No te escucho! ¡Ja! ¡Estamos fuertes pa' al lante! ¡Estamos fuertes esta hueón armado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pegó la cocina, hermano! Edgar, yo de verdad le prometí a Dios que iba a ir a la iglesia. Por favor, damos un paseo rápido y nos devolvemos, hermanos. Habíamos prometido... Ya, hermano. Habíamos prometido a Jesucristo que íbamos... Son las 6. Nos quedan 4 horas. ¡Pero, pero, pero, Edgar! ¡Rojo! ¡Edgar, te corta, hueón! ¡Está guapo los maricones! ¡Edgar, nosotros estamos tratando de cambiar y tú no estás llegada por el mal camino de nuevo, hueón! Mira, como rompo todo, hueón. No me importa nada, hueón. Se me toquen en el auto, gilipuleo. Quieren tener gantas como nosotros, como yo, ¿no? ¿Gantas? ¡Gantas! ¡Esto es horrible! ¡Bueno, los gantas! ¿Los gantas? ¡Los gantas! 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 ¿Podemos volver a las 10? ¿Cierto? No No Vayan, vayan, para allá Edgars, pero me vayas a comprar tu la ropa o no? Ay, que mira Pero que tiene estilo el Edgars ¿Por qué estilo, hermanito? ¿Qué pasa? El Edgars El Edgars Es el gurú del estilo De los santos Nos va a enseñar a vestirnos como vos, ¿no? Si, por hermanito Por vos Míralo 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 Estoy aquí con los cabros En la esquina vacilando Estoy terrible duro Me gusta la pichuda Ráscame el pico Ráscame el hoyo Mírame en la cara Y dime, ¿te indiqueta? Tengo un sombrero Tengo chala y tengo camisa Se me olvidó ponerme calzoncillo Tengo los cocos al aire Mejor avisa ¿Qué pasa? Yo te tiro el beatball hermano Dale, dale con el beatball Tengo la tula chica La chica me la dejó la naika La naika me la murió Y se la comió Yo tengo un hermanito Se llama el nertito Él se tiró también a la naika Tengo el pequeño tatuaje En la rodilla izquierda No me lo vi Porque es la media teta Dios está aquí Estás aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? Tan cierto como el aire Hay que respirar Tan cierto como la maña ¡Vamos a jalar! ¡Soy de tu madre! ¡Vamos a jalar! ¡Conche de tu madre! ¡Nos fuimos a jalar! ¡Conche de tu madre, mi auto! ¡Conche de tu madre, hijos de la fe! ¡El madre! ¡Cabros, vamos a jalar! ¡Cabros, vamos a fumar la hierba! ¡Conche de tu madre! ¡Aló! ¡Conche de tu madre! ¡No se levanta el sol! ¡Tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír! ¡Jesús está aquí! ¡Tan cierto como el aire que respiro! ¡El eco todavía está alucinado con la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo que tío, coche de tu madre? ¡Oye, compre! Tranquilo, ¿eh? ¡Todos pares ahora! ¡Por qué hueá, hermano! ¡Homano, qué pasa! ¡Oiga, viejo! ¡Oye, viejo! ¡Qué hueá! ¡Pondemos a ir ahora, vamos a comprar autos, me dijiste! ¡Vamos a comprar un autito! ¡Vamos a comprar! ¡Ya, vamos, coche de plata! ¡Tienes plata, hermano, pobre culión! ¡Té, con cualquier plata tú está pisado! ¡Vos me robo el tiempo todos los domingos, coche de tu madre! ¡Eso, así se hace, coche de tu madre! ¡Vámonos nomás! ¡Voy robo el tiempo todos los domingos, coche de tu madre! ¡Aaah! ¡Rápeátelo, gris, por la perra! ¡Rápeátelo! ¡Aquí improvisando, rapeando el auto por los cabros de aquí, vacilando el auto! ¡Estamos aquí comprando el auto! ¡Fumando hierb, manejando el auto! ¡Estamos aquí al lado de la iglesia, manejando el auto a comprar auto! ¡Y el auto! ¡Me cagaron al tiro porque nos dan de chucha hasta la hueá! ¡Me están siguiendo los pacos! ¡Aquí con el compare, Benny! ¡Ahí, este camino más bueno que he pillado, ¿eh? ¡Aquí vamos a comprar! ¡Aquí estaba llegando, ¿no es? ¡Aaah! ¡Cachai, hermano! ¡Cachai, ¿o no? ¡Aquí adentro, terrible, bonito! ¡Aquí vamos a entrar de los Benny! ¡Voy a los labores! ¡Aquí tenéis la mano hasta ahí! ¡Aaah! ¡Aquí hay mano por mano, mira! ¡Cuál, cualquier imperio de auto por mano! ¡La pulenta, mira! ¡Cos presores de aire! ¡Oh, la buena cosa, weón! ¡Bueno, tenemos que arreglar el auto! ¡Aaah! 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 ¡Cachai, ¿o no? ¡Aquí con los cabros! ¡Arreglar el auto! ¡Cuál es el celega aquí, weón! ¡Cuál es? ¡Oye, la puerta quedó abierta! ¿Y ven mi auto? ¡Veo que están parados! ¡Me dejaron encerrados hasta el taller! ¡Hermanito! ¡Hola! ¡Hermanito! ¡Hola, qué pasa! ¡Mira, aquí está el guatón culiante! ¡El que arregla el auto, ¿no? ¡Usted es guatado, ¿no? ¡Oye, está ahí a rajarte con unos arreglos gratis! ¡No, cochino culiante con la perra! ¡Mira, que nosotros somos locos! ¡Me golpe loco! ¡Me golpe loco! ¡Nosotros somos entero locos! ¡Somos de la ganta de Jesucristo! ¡Jesucristo en tu corazón, hermano! ¡Aaah! ¡Mira, quete ahí tú, Jaime! ¡Acerca a la puerta! ¡Yo le disparo al guatón culiante que está dentro! ¡Ya! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté, weón! ¡Lo maté! ¡Lo maté, no se hacelo! ¡¿Qué estáis haciendo, hermano?! ¡Lo maté, weón! ¡Jaime, que está pasando! ¡Me voy a echar en el taller, Jaime! ¡Cuidado! ¡La perra que lo pi... ¡Puta el maripú! ¡No vas para en el taller, hermano! ¡Loco! ¡Me voy a echar... ¡Aaah! ¡Qué wea! ¡Qué es lo peor spray de esta wea, hermano! ¡No me maté, hijo de la perra, hermano! ¡No me maté, hijo de la perra! ¡Te estoy diciendo! ¡Te cochino culajo, la perra! ¡Oh, debería poder agarrar una de estas armas! ¡Uh! ¡Vamos quemarle la wea, por lo cacho! ¡Los neumáticos! ¡Que mole los neumáticos! ¡Mira, si no hay arreglar gratis, hermano! ¡Cuidado, weón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Qué wea, hermano! ¡Puta, trae nada! ¡Oh, shit! ¡Ya, pero no te matías, weón, ahí tú! ¡Ah! ¡No voy a ir por mano la culeta! ¡Elgar, si no hay beni, no hay arreglo, conchetumare! ¡Pero ya vengo a lucirme, no vas aquí por mano! ¡Canta de por vida, cochino culejo, la perra! ¡Toma, weón! ¡No, hombre, respete el auto, weón! ¡Si no hay beni, si no hay beni, yo me quedo con el taller, conchetumare! ¡Oye, con... ¡Oye, julejo, peee! ¡Madre, weón! ¡Sneak! ¡Me va a estar así, Julián! ¡Le rompió todo el auto! ¡Oiga, amigo, Javi, que vispean moto! ¡Eh! ¡Vengo a arreglar este auto que encontré en la calle! ¿Y qué? ¿Dónde está el encargado del taller? ¡Ah, está muerto, el cachillo, Julián! ¡Edgan, me la podía arreglar vos, no? ¡No, cacho, hermano! Yo soy rapero, nomás. ¡Oye, bien, julejo, Paco! Tenía hasta la... Tenía hasta batería aquí, julejo. ¡Oye, que weón! ¡Quieren quitar el taller, sí! ¡Nos quieren quitar el taller, los Paco, Juan, fondeo! ¡Oh, no salga, weón! ¡Cierra, cierra! ¡Oh, nos quieren quitar el taller como la otra vez! ¿Te acordáis con ayer? ¡Nos queríamos quedar con los altos custos y los weones nos querían quitar el taller? ¡Ja, julejo! ¡En el auto, Edgar, cucho! ¡Oh, pero hermano! ¡Hermano, perdona, hermano! ¡Hermano, le puedes inquietar! ¡Hace poco la nariz, hermano! ¡Espédate, pédate! ¡A los maquillazos! ¡No sabía que tenía un arma en la mano! ¡Sal de aquí, cochinocule! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, déjame estrenar! ¿Qué vas a hacer, los copas y coleados? ¡Benni, por favor! ¿Qué debemos hacer en este momento, Benny? ¡Responde, weón! ¡Responde, Benny! ¡Voy, verte, weón! ¡Mira cómo se quema! ¡Weón, el Benny ahora es negro, weón! ¡Benni asado! ¡Nos cambiaron al Benny, weón! ¡No, no! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Benni, weón! ¡Benni es negro, weón, hermano! ¡Están disparando, weón! ¡Oh, hermano! ¿Qué es? ¿Pero a qué se ponen así los chiles culiados? ¡Ah, que les culé ahí al... ¡No! ¡Uh, pericó! ¡Hijo de la perra, weón! ¡Nayko, que no te maten, weón! ¡Apúrense, weón! ¡Edgo, me pegaste, weón! ¡Hijo de la perra! ¡No te pegué, weón! ¡Cáiste encima mío! ¡Chucha, perdón! ¡Pero, naa, hijo! ¡Ya hay dos, weón! ¡Seguro, ha matado a todo el mundo, weón! ¡Que apretan click derecho! ¡Aaah! ¡Ah, acabaste! ¡Hijo de la perra! ¡Hijo de la perra, se está incendiando la puerta del garage, weón! ¡Todavía se puede entrar! ¡Hijo de la perra, trole! ¡No! ¡No puedo entrar, hermano! ¡Nooo! ¡Nos cerraron la puerta! ¡Nos quitamos en el taller, hermano, weón! ¡Nos quitamos en el taller otra vez, weón! ¿Viste qué pasa, weón? ¡Cochino, guleado por matarme! ¡Esta fue la venganza! ¡Ah, ya! ¡Oh! ¡Nos quitamos en el taller otra vez! ¡Querías que se sabía la puerta y te pusiste justo, weón! ¡Es cierto como un gangsta real, weón! ¡Calmón, weón, weón! ¡Ah, hermanito, la pulenta, no! ¡Mira mejor la iglesia, weón! ¡Ya, me gusta ir los domingos robarme el diezmo, weón! ¡No, por la suya, weón, hermano! ¡La cagamos! ¡Oye, que yo la cagaba en un momento! ¡No sé en qué momento! ¡HERMANO, HERMANO! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Dobla kill! ¡No alcance, weón! ¡Puta mierda! Conchito mal esta autoculada pena anda Permiso Efgan Pasen un amejo aquí representando a los cabros de los Benny Y todas las mierdas Permiso hermano Oye supe que te quedaste con el local al final Si por hermano si no habia nadie mas con mas pros que yo en el pais Me tiramos pa aca mi hermano la polenta Mira como que yo estoy de ahí tengo mi auto en este genoma mira que rico Oye conchito mal y estas haciendo por los arreglos ahora salir de mecánico No te compre una cuerda cocinopuli Yo me acuerdo que cuando el chico arreglaba la bicicleta no mas le cambiaba los frenos y listo ¿No hay sacado el cuerpo este culento y esta vos esta hoy? No si si es un cosplay o un compañero que esta borracho es un cosplay del Benny Ah ya pues mira calla calla la maquinita que te traje bicho pa que me la alegre Ah esta humeando eso quiere decir que los frenos estan gastados listo ¿Cuanto me va a salir? Somos amigos Somos amigos Cuanto me va a salir A ver No te lo hago gratis hermanito ah Son terrible bueno aquí Ya pues mira lo unico que te va a pedirte es que me lo deje con suspensión lateral delantera Que me lo deje con los mismos parlantes que tiene el tuyo con unos neones abajo y que se transforme en una camioneta grande ¿Ya? Ya vamos a ver que ahi esta el problema no mas en la camioneta porque Puta esto te lo puedo transformar en muchas weas pero una camioneta lo veo dificil Puta Hermano Hermano Conmigo golpare oe conmigo oe 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 Conmigo Todas esas weas hermano Ya te lo dejo aquí te lo dejo encargado entonces pues Calmao va a empezar a trabajar el tiro en tu weas eh que weas tienes Ya ven Estoy fabricando ya estoy trabajando Esta en mano a la obra ya eh Siiii hermano Que me quede bueno si queda bueno le digo a los cabros aqui para que vengan también pues Oe lo queréis cuatro puertos dos puertas Damelo damelo de seis conchitumare Ya de seis puertas No conchitumare Cuidado hermano estoy trabajando déjame trabajar Cuanto parlaste creí que harto parlaste poquito Cuatro docenas pa'lante quiero conchitumare ya te dije ya Ya hermano listo Que rico Que paso cabros Cacha cabros Cacha cabros la que me hizo el Edgar Mira 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 Cacha te tocó mochito que me hizo el Edgar weón Oh hermano quedo la raja Cacha mira con suspensión delantera trasera te voy a ir para arriba y vamos a callar así Oye yo tambien quiero uno Vaya pa'ca Vaya pa'ca Vaya pa'ca Vaya pa'ca Tío jaaaa Tío jaaa Tío jaaaaa Hyoooo Vaya 친구 Incas, ca Chargada la raja Síי coes pa'ca Mira, y tiene ventila Mira a mi lo que me gustaria era que fuera No se Estatuisado por dentro ahí como, como Zebra, ¿cachai? como Zebra, ya, 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 lo tengo una raya roja, negro rosado weas bacán y así cachai hermano y ¿sabes que me gustaría? un pellito blanchito esta batería culiasta me voy a gastar, te la voy a cambiar te la voy a poner una batería de plástico no, no y 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